Ahorita estaban en una oficina, puros ingenieros, arquitectos, y estaban ya muy preocupados porque tenían que presentar la construcción de un puente entre Rancagua y Santiago, 95 kilómetros. Entre Santiago y Rancagua. 95 kilómetros. Entonces uno dice, no, no, no. Son 72 exactos. No, no, 95. Sí. Si no es que yo me voy por detrás de mi casa. Me cagó, me cagó. Entonces uno dice, no, no, no. Oye, olvídense de la coqueta del puente. Si ya está todo listo. Hoy día empiezan a llegar todos los presupuestos dados por el túnel, güey. Ah, lo vamos a hacer subterráneo, güey. Lógico, para evitarnos problemas, güey. Y hoy día empiezan a llegar los presupuestos. Justo entra la secretaria de la oficina, güey, y empieza a tirar papeles, güey, de todos los presupuestos que habían sido acumulados durante tres meses que habían pedido. Y empieza el gerente general, supongo, que ahora tiene el papel, supongo, empresa Habertains, inglesa. Dice, ¿Doscientos cincuenta millones de dólares? ¿Doscientos cincuenta millones? Y se lo decía a todos los otros. Claro. Entonces, los que no querían quedar mal con el jefe, revendieron la bíblica y fijaron que van a... ¿Doscientos cincuenta millones? No saben qué mierda decir, pozo. ¿Doscientos cincuenta millones? Sí, güey. ¿Doscientos cincuenta millones? Sí, este... No, oye, este güey está cagado, güey, y perdóname. Oye, empecé, mira, aunque tenga todos los camiones del mundo, pero no, ¿Doscientos cincuenta millones de dólares? No, te cuento. Pásate otro. Pásate otro. Con una empresa canadiense. Bueno, estos gays tienen experiencia en ese túnel, ¿eh? Yo dije... ¿Qué onda esta weá, güey? 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 ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? El hermano, el hijo del viejo, Birders. Esta weá está, Birders. Birders, Birders, güey. Mira, güey. 380 millones de libras esterlinas, güey. ¿380 millones de libras esterlinas, güey? Está loco. ¿Me están guayando? ¿Me escucharon bien, güey? Esto no es insólito, güey. ¿280 millones de libras esterlinas? No, no, así no, no. ¿Qué? Oye, rechacemos estas weá y empiezan a rechazar, güey. Aquí es el momento donde resalto como 45 presupuestos, güey. Porque sería eterno porque está Australia, están los chinos incluso metidos en esta weá. ¡Francia! ¡Puta! ¡Francia también! Con dos presupuestos, güey. Inglaterra. Claro, lo que pasa es que Francia siempre se abre el lado norte, el lado sur y la weá. Y es ridículo. Y de repente una cuestión así, media arrugada, así con papel de mierda. Dice, oye, que dejó la servilleta acá, güey. ¡No, no, no! ¡Empie puerto! ¡Empie puerto! ¡Puta! Oye, la cagota, ¿quién tiene aceite esta weá, güey? ¡Puta, el papelito, güey! Dice, con respecto a la petición del gerente de la empresa. Dice, nosotros con mi hermano podemos hacer el túnel. ¿Cómo va a hacer el túnel? Y dice, bueno, una flecha acá abajo como para indicar que ahí hay que hacer así. Y dice, bueno, una flecha acá abajo como para indicar que ahí hay que hacer así, güey, 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 güey. Dice, nosotros estamos capacitados, güey, 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 güey. ¡O sea, podemos, o sea, podemos, dice, hacer el túnel completo! Lógico, no no la hace nada menos, güey! Dice, precios de yo, de yo, dice. ¿De yo? Dice, pues, de yo y mi hermano, 800 en lucas! ¡Oh! ¡800 en lucas! ¡800 en lucas y no importa boleta, factura ninguna! Yo trajo a la pala, a la picota y tenemos dos carretillas. Listo, esperamos, pronta respuesta. Esto puede estar cagado en la cabeza, se sienta el duque para hacerlo. ¿Estás cagado? Oye, ¿por qué no nos llamamos? Y tenemos una reunión con ellos para elegirnos. Sí, están cagados en la cabeza. Pero no se rían delante de ellos. Todos los ingenieros, los arquitectos, los calculistas, todo esto. Los llaman. Presionistas de riesgo. Perfecto, presionistas de riesgo. A tu talla, ahí se siente.